Pratico que un joven afroamericano que desde niño ha tenido una infancia difícil con el paso de los años se descubre homosexual. Esta es la cinta ganadora del Globo de Oro en Drama y candidata al Oscar, Damas y Caballeros, Luz de Luna. 20 minutos fue lo que le tomó a Mahershala Ali para robarnos el corazón y obtener una nominación al Oscar de Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Luz de Luna, que llega este fin de semana a la cartelera mexicana. El actor relata cuál es la importancia de su personaje en dicho filme. Juan es el mentor de nuestro personaje, Chiron. La historia es contada en tres capítulos, tres partes. Y en esa primera parte, tú ves Chiron realmente struggling con algunos problemas de identidad, having to answer some preguntas para él, probablemente antes de lo que debería responder. Con ocho nominaciones al Oscar en el filme vemos como su protagonista, Chiron, un afroamericano, crece en los suburbios de Miami, en un ambiente hostil por parte de una madre adicta al crack, mientras encara su identidad sexual. El histrónoma Arshel Ali nos comparte qué significa para él esta cinta. Moonlight es sobre los otros. Es solo sobre los otros. Es sobre las personas que no han encontrado su tribu. Y que no están apoyadas por la comunidad en la mayor parte. Luz de luna ya la puedes disfrutar en los cines de todo el país. Informo para Imagen, Enrique Solórzano. La cinta explora la crudeza, pero es innegable que esté impregnada de realismo. Explora la soledad, la incertidumbre. Es íntima y posee belleza en su melodrama. Estamos hablando de una de las mejores cintas del año. Algunos dirán que es cursi, pero realmente vale la pena. ¡Suscríbete al canal!